amigos buenos días buenas tardes buenas noches miren qué belleza la que tengo aquí la consola más potente de playstation 4 salieron varias versiones para varias revisiones de la fat salieron varias revisiones de la fat varias revisiones de la slim y finalmente antes de dar el salto salió esta cosa tan bella playstation 4 pro la más potente ya con 4k ésta salió con un tera de almacenamiento o con mil gigas ya salieron algunas ediciones especiales obviamente fue anunciada en septiembre 2016 o sea tres años después de que salió el playstation 4 el fat el mate la versión 1000 y la 1216 o sea de la generación 1000 tres años después ya para septiembre anuncian el playstation 4 pro y para noviembre de ese año ya esta cosa tan bella y hermosa podía estar o empezó a estar en manos de los gamers de los jugadores que tantos millones felices en todo el mundo hagámosle una revisadita rápida algunos cambios que tuvo fíjense que el playstation 4 fat hablamos del encendido cosas básicas de ella el encendido el paystation 4 fat el primero y ahora que tengo uno mejor les enseño el primero que es el fat el fat brillante acá se encendía acá y era táctil después salió esta versión que el fat mate o la versión 12 16 que ya este físico hay que presionarlo para encenderlo o sea acá después de éste salió el sling que el botoncito salía acá también físico había que presionar y sale después su hermana mayor la mayor mayor y la más hermosa la playstation 4 pro y ya el encendido ya cambia el encendido ya viene a este lado aquí está el botón de encendido presiona una acá un poquito y es físico también presiona acá un poquito y se enciende la barra led a este lado porque mientras la playstation 4 fat trae la barra led acá la primera la traía hasta este lado está esta revisión la trae hasta acá ya la de slim no trae barra y esta otra hay una descripción de unos enlaces para que vea más de la slim si quiere ver más sobre las diferentes playstation 4 y a la pro la barra la trae totalmente horizontal está la traía vertical entonces cuando usted presiona acá se enciende hacia acá ya lo vamos a ver vamos a aprender esperen un segundo esperen un segundo el para expulsar el disco o el botón de expulsar el disco o eyector es acá a este lado la misma barra pero de este lado revisemos un poquito aquí tenemos para introducir los discos aquí en esta parte de acá aquí tenemos dos puertos usb ya 3.1 ya de los últimos de alta velocidad ranuras de ventilación a los lados y en la parte de atrás tenemos la entrada de corriente salida hdmi y aquí es para conectores o periféricos este ya recuperó la salida óptica de sonido otro puerto usb aquí más bien aparte de los de atrás trae un puerto más en esta parte aparte lo de adelante perdón y el puerto para conectar a la red pero amigo conectemos veamos esta cosa veía cómo se mira ya en nuestra televisión es más a través de conectar el cable de red para que podamos verla bueno pues con todo con todos sus menú su color y todo bueno este es el control de ella lo tengo por aquí porque se lo puse temporalmente para hacer estas pruebas verdad vamos a verificar acá la tengo acá mano porque estaba justo ahorita instalándole un juego estaba instalándole el juego de fifa 23 una persona o varias van a ser felices a partir del día de hoy jugando fifa 23 así imagínate vamos a ver ahí lo tenemos miren qué cosa tan bonita ahí tenemos el fifa entre otros juegos aquí que tenemos en la biblioteca que les parece que belleza verdad miren qué bonito veamos la revisión les decía que es de un tera casi siempre pues esta máquina vino con mil gigas de almacenamiento y lo calcula bueno eso no es tan importante verdad ya sabemos que se dice un tera tiene como 300 ocupados para casi bastante hay que meterle más juego esta máquina pues aquí está bueno mire entonces qué cosa tan bonita hay varias promociones amigos estamos en una fecha que está llena de promociones aprovechen ahorita pues para ver con qué juego se quedan en estos días amigos gracias por haber visto esta pequeña revisión de estas cosas tan bonitas ojalá que ustedes han que han soñado con una este año les sea posible conseguirla ahorren no desperdicien su dinero en chuchería en comida chatarra si alimento necesario sí claro que sí pero comida chatarra no ahorre para que pueda tener una cosa tan bonita como esta en su casa y pueda disfrutarla gracias por ver este vídeo saludos